Volar un solo drone aéreo siempre ha sido un reto, pero científicos de la Universidad de California del Sur multiplicaron el desafío por 25. Ellos crearon bandadas de drones o aviones no tripulados capaces de maniobrar de manera sincronizada. Las ejecuciones aéreas son el resultado de una codificación complicada y algoritmos, los cuales aseguran que cada drone mantenga su propia trayectoria sin invadir el espacio aéreo de sus vecinos. Según la profesora Nora Ayenian, los aviones no tripulados son monitoreados por una serie de cámaras que rastrean y coordinan cada movimiento, compartiendo información entre robots y computadoras. Coordinar equipos de robots es un proceso muy difícil. Es muy complejo entender la visión primordial, definir las tareas individuales de cada drone y cómo asegurar que los drones ejecuten exactamente sus propias asignaciones. Esas tareas podrían ser algo como búsqueda y rescate, vigilancia costera y monitoreo de incendios forestales. La idea es que los equipos de robots hagan cosas imposibles o muy difíciles para los humanos, como entrar en edificios colapsados donde un vehículo aéreo puede volar a través de brechas y evitar los escombros. El equipo de la universidad busca simplificar el controlador por medio de una tableta o computadora permitiendo aplicaciones para la vida real. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La idea es que los력osイ crean cosas bien podemos hacerles en los shrimpos deirler a la